Hola, me llamo Anita Y mi madre me cedió una adopción desde pequeña ¿La recuerdas? Me he propuesto olvidarla Así es más fácil Oye Hora de descansar Muévete ¿Te impulso? No, gracias Vamos, es divertido Andy, no, por favor, solo deseo sentarme aquí Ya es tarde, aquí vas Andy, detente Andy, no fastidies Basta Déjame bajar, Andy No te bajarás Andy, te mataré Me las pagarás en cuanto baje Andy, te atraparé, Andy A cenar Vengan aquí Vamos, alcánzame No, tú eres muy veloz Excusas, excusas No olvides tu muñeco No, no No, no, no Y si lis No No, no No lo ¡Gracias! Es para Kyle. ¿Crees que le agrade? ¿Qué sé yo sobre adolescentes? Más de lo que sabías hace tres semanas. No estoy tan seguro. Estaba pensando que debemos comprar algo para Andy para que se sienta mejor. ¿Alguna idea? ¿Qué tal un tranquilizante? ¡Sorpresa! Te hice falta, Andy. Tú a mí, sí. Te dije que seríamos amigos hasta el fin. Ahora es tiempo de jugar. Tengo un juego nuevo, amigo. Se llama... Desaparece el alma. ¿Y adivina qué? Es la tuya. Adi, Duhi, Tempela. Dame el poder. Te lo su... Esto no ha terminado. No pasaré el resto de mi vida como un muñeco. La próxima vez que estés solo serás mío. ¡Ay, santo cielo! ¡Es Chucky! ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Despertarás a Filia, Joan! ¡Mátalo! ¿Qué rayos sucede ahora? ¿Qué rayos sucede ahora? ¡Hasta a Sol para Clarías! ¡Cuidado! ¡Piqui bien! ¡O Ciudad! ¡Cállate! yn